Cuando me dieron ese papel, muchísimas cosas en mi vida cambiaron. Pude demostrarme a mí misma principalmente que podía. Me dejaron bailar, me dejaron cantar, hice una mancuerna con soundboss maravillosa, me dejó proponer, recordar esos auditorios llenos. Nadie creía en nosotros, de verdad, nadie. Entonces nada más decías a un voz, es que tienes que ser una odiosa adorable. Y yo dije, en la torre, qué reto más grande me acabas de dar. Una odiosa adorable, ¿cómo? ¿Cómo puedo romperle los lentes a una niña y que la gente me adore? Eso es muy complicado. Me dijo, pues no sé, pero tenemos que echarle ganas. Y tallereamos, y tallereamos, y tallereamos, y tallereamos. Y cuando nos dimos cuenta, el personaje surgió. No, que de hecho después quitarmelo, después de dos años, fue bien difícil. Porque ya se cuenta que me ponía reflectores, luces, y Antonella surgía por sí misma. O sea, tenía vida propia. Entonces tuve que agarrarme de mi hermana, que me ayudaba muchísimo entonces, y le decía, si la ves salir, avísame, para que yo haga ahí un cambio. Que también esa es otra persona a la que le debo la vida, y ese señor, Juan Osorio. Porque después del boom que fue, yo decía, es que yo no me quiero quedar con el papel de Antonella toda mi vida. Creo que las épocas en donde podía surgir una huereja, o un Chabelo, o un Huicho Domínguez, o todas estas cosas que se quedaban para la eternidad, creo que esa época ha pasado. Y decía yo, no, yo quiero hacer muchos personajes en mi vida, muchos. Él fue el que me vio dentro de todo eso, y dijo, ven, y vas a hacer una fresa también. Una familia con suerte. Me dijo, y vas a hacer una fresa también, pero necesito que demuestres que puedes. Y, o sea, le agradezco con todo el corazón. Me dieron clases de etiqueta y estas cosas, porque esta era una fresa que sí había tenido cuna de oro, que sí había nacido, pues así, que en la alcurnia y todo este rollo. Tenía que ser mucho más sobria, además de que tenía que verme con más edad, porque también en Atrévete a Soñar, pues era una chavita de 14 años. Entonces tenía que buscar ya verme, por lo menos de 24, por lo menos de 22. Y ahí fue un giro que le dio preciso y contundente a mi carrera, porque a partir de ahí el público sigue amando a Antonella, y yo la sigo amando y la seguiré amando siempre. Pero entienden que Antonella es uno de mis, a lo mejor el más importante de mis creaciones, pero no es el último ni el primero, sino que están dispuestos a todas las cosas que después se me ocurren. Porque aparte, yo siempre he dicho que la tele, si te quedas demasiado tiempo cómodo, te vicias. Y es bien fácil y no te das cuenta. Yo he sido una actriz que siempre ha entendido que hay que seguirse preparando constantemente, todo el tiempo. Petito, Petito, ven. Hola.